Y suscribimos el convenio con el Banco Agrario, donde va a permitir colocar recursos al pueblo en todo el departamento de Córdoba por una bolsa de 10.600 millones de pesos, en montos hasta 10 millones de pesos, donde la gente va a poder recibir capital con tasa compensada, repito, a un menor costo, producto de los recursos que aportó nuestro gobierno departamental. Eso en palabras simples significa que por cada millón prestado, hasta por un monto de 10 millones, la gente va a pagar de interés 3.500 pesos. 3.500 pesos por cada millón, mucho menos que el 20 o 30% que pagan por el uso del servicio del pagadiario. Gracias por ver el video.